En realidad hemos recibido una buena noticia para este año en lo que se refiere al Fútbol Sala Nacional. El Club de la Academia va a tener la oportunidad de participar ya en el mes de marzo, puede ser la segunda o tercera semana, en un campeonato de relámpago con los equipos que llegaron hasta las distancias finales del año pasado en la Serie B. Entonces se abren dos cupos más para la Serie A y en lo que es el mes de marzo estaríamos arrancando ya con lo que es en lucha de estos dos cupos para ascender. Pero la Serie B en sí, más o menos en el mes de septiembre arrancará. Esto quiere decir que vamos a tener dos campeonatos de nivel y con dos opciones para poder subir. Y bueno, lucharemos. Tenemos sedes, tenemos las de ganar por la calidad de cancha que tenemos, pero otros equipos de Cuenca también van a pedir sede como es la UNE, que pedirán a Sogues y una cancha de Fútbol Sala que se abrió en Cuenca, una nueva, Sport, Sport, Son Sport. Entonces son tres canchas que ya entramos en disputa, pero trataremos de que la sede sea aquí en Girón para poder brindar a nuestro pueblo todos los esfuerzos que vamos a dar. Como siempre he dicho, nosotros vamos todo por el todo, no vamos solo a ser un participante más, sino nos dimos cuenta que estamos en la posibilidad de subir. Igual traeremos refuerzos extranjeros, esta vez los venezolanos que nos acompañaron, solo uno estará presente que es Jean Leal, pero él nos está ayudando con dos compañeros más de él para que nos puedan reforzar este año. Esperamos que se pueda y como sabemos ellos cobran su participación en este campeonato, entonces vamos a necesitar de mucho la ayuda aquí de todas las empresas de nuestro pueblo para que sean nuestros auspiciantes y nosotros poder afrontar todo este gasto que se viene. Nosotros vamos a tratar de ofrecer todo lo que es el logo en la camiseta, en el coliseo, todo eso vamos a tratar de hacer nuevamente como el año pasado, entonces en caso de haber ya interesados, contratarse directamente con mi persona o con mi hermano Milton Kituizaka ahí en el negocio de él, pero bueno, vamos a ser un poquito más formal, vamos a pasar oficios, vamos a tocar puertas, a molestar, espero que seamos bien recibidos por el bien del equipo. Los muchachos están con esa espinita de no haber subido la vez anterior, entonces están entrenando duro, se han comprometido un poco más, más responsables este año, hemos tenido una mayor acogida, actualmente estamos con 15 jugadores entre Santisabel y Girón y bueno, están motivados y contentos por los dos campeonatos nacionales que van a tener este año. Es reconfortante comunicar que fuimos catalogados la mejor barra del país, por la banda, por la gente, y es así donde nació la nueva barra de Girón que se llama La Hachi Roja, es una banda de todos nuestros amigos, de toda la gente de aquí, y bueno, ellos son los que prenden la fiesta acá en los graderíos y nosotros responderemos en las canchas. Es un espectáculo que se vive y desde ya invito a toda la ciudadanía a apoyar al equipo de la academia. ¡Gracias!